... Muy bien, estoy acompañada de dos actores que a su vez son familiares, parientes de actores. Estoy con Gustavo Lupi y con Homero Carpena. Y anoche en la entrega justamente de los premios ACE, Ana María Campoy, que está cada día más sabia, cuando subió a recibir el premio por el Jorvado de París, porque Pepito no estaba, dijo, ser hijo de padre famoso dicen que es durísimo. Es terrible. Ser padre o madre de hijo famoso es maravilloso. Y eso lo puede decir Homero, que tiene dos hijas actrices. Claudia y Nora. Claudia y Nora, claro. Tengo tres hijas, ¿no? Una alta mar de plata que no es actriz. Claro. Y cuando usted va a ver alguna de ellas y un trabajo que no le gusta, ¿se lo dice, sinceramente? No, no es que no me guste el trabajo. A mí no es que no, muchas veces no me agrada la temática. Ajá. ¿No? Yo creo que el teatro es mi modo de pensar. Tiene que tener cierto filtro en el lenguaje. Soy de los lectores de una época que se sugería que creo que la cloaca es la cloaca y el teatro es el teatro. Entonces yo creo que la cloaca no se puede decir todo sin decir nada. Para Vichini decía todo y nunca dijo una mala palabra. Claro. 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 También es cierto que a veces en la vida también tiene parte de cloaca y que a veces hay algunos autores que también la representan porque esto, bueno, también tiene un efecto artístico, ¿no? Sí, efectivamente. Pero se puede decir, García Lorca nunca dijo nada de eso y sugirió muchas cosas porque él hizo un teatro una vez que nadie lo recuerda. Y ahora, en el Teatro Avenida, cuando vino aquí, quiso demostrar con actores y directores argentinos y autores, se reunieron en el Teatro Avenida para hacer una obra pornográfica, donde todos los autores y los escritores argentinos tomaban roles y los actores veían desde el público el espectáculo. Ajá. Pero no se dijo una mala palabra y se dijo lo más horrendo, todo sugeriendo con poesía. Ajá. ¿Y vos cuando vas a ver a Federico o Gustavo y lo ves haciendo algo que no te gusta, se lo decís, se lo contás? Sí, sí. ¿Qué hijo de Federico? Hijo de Federico Lupi es Gustavo. Sí, sí. Acá están en calidad de padres, hijos. Es maravilla, claro, todo. ¿Cómo reacciona? ¿Le presta atención a lo que decís? ¿Lo tiene en cuenta? ¿Se enoja? No, no, enojarse no. ¿No? No, no, escucha a veces. Sí, yo lo que pasa es que no se lo digo todo de golpe. Se lo voy diciendo suavemente. Se lo voy diciendo suavemente, para que entre. ¿Y vos considerás, Gustavo, que tu padre ha influido en esta elección, en esta carrera? Sí, totalmente. ¿Sí? Sí. No, 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 no de una manera, no queriendo a él. No se puede escapar. Claro. No se puede porque se levanta y se abre del teatro, se acuesta y se abre del teatro. Si no se puede pagar el alquiler, se abre del teatro, culpa la tiene del teatro, no puede pagar. Y si viene a la macerina, no lo puede pagar, la culpa la tiene del teatro. Todo el día hablando del teatro, entonces al final... Claro. Pueden pasar dos cosas, ¿no? Que uno no quede, digamos, con ganas de probar y de hacer de su propia experiencia en teatro, o un rechazo total y absoluto al teatro. También puede pasar en una época. Sí, a mí en principio lo que me pasó fue una gran identificación con el viejo. Y entonces yo no sé si quería ser actor, quería ser como papá. Claro. Eso era lo que, digamos, ahora a la distancia veo claramente. Y después, bueno, me metí en el teatro y a medida que el tiempo fue avanzando fui descubriendo otros mundos dentro del mundo del teatro y que no pasan solamente por la actuación, sino que tienen que ver con la dirección, con las cámaras, con, bueno, con todo lo que es los medios de expresión. Claro. Y cuando... Perdón, perdón, perdón. No, lo escucho, lo escucho. Lo que yo decía, que el teatro era otra cosa. Se vivía en el teatro, se nacía en el teatro. Sí. Se hacía el amor en el teatro. Sí. Se divorciaba en el teatro y se moría en el teatro. Sí, sí. Porque comenzaba a las 12 del mediodía los ensayos y después había un suplicado después de las 2 de la mañana para hacer ensayo y después se volvía el otro día. Quiere decir que uno vivía en el teatro continuamente, era el hogar. Entonces posiblemente lo que yo dije, que se contagiaba, está todo continuamente dentro del teatro, ahí está lo de Eva. Eva Franco nació en un picador, un circo. Entonces ahí está el resultado, ¿no? Claro, seguro. Seguro. ¿Y cuánto te facilitó y cuánto te complicó la figura de tu papá en los medios? Bueno, vos te tocó ya en la televisión. A mí me tocó la televisión y, pero sí, en realidad facilitarme no me facilitó nada porque cuando yo, a partir del año 75 con la famosa triple A y las listas negras en que mi viejo fue prohibido, y, bueno, una historia que ya todos conocemos. Yo no pude ir a dos o tres programas periodísticos, estaba haciendo una hora de teatro con otros jóvenes, concretamente Juego Salud a la Siesta, donde debutó Gerardo Romano y dirigidos por Julio Ordano. De Roma Mayera, eso. De Roma Mayera, sí. Y no pude ir, no pude entrar al canal porque era hijo de Lupi. Como se siente igual, ¿eh? Y entonces... Todo se repite, ¿eh? Todo se repite. En la época de mi padre, que fue actor, también, decían que era anarquista. Claro. Y yo alcancé a ver en la... yo soy malplatense. Sí. Y en el patio de mi casa, vino la policía, decía que eran ideas avanzadas, que leían, que eran gente negra que leían, la gente de teatro. Y en el medio de mi casa, que era muy humilde, montaron los libros y los prendieron fuego y los llevaron tres meses en un barco, le decían, barcos de guerra en aquel tiempo. Quiere decir que todo se repitió, ¿eh? Sí. En el año 1920. Impresionante, sí. Se repite, parece mentira, ¿no? Sí, sí. Y después, bueno, viene toda la complicación con el tema este de, bueno, una vez me lo dijo mi viejo, vos te vas a ir, seguís esto o te vas a tener que bancar a mis amigos y a mis enemigos. Ajá, claro. Y bueno, entonces siempre pasa despegarte de eso, de ser el... Gracias por ver el video... Gracias.